El proceso de deshidratación del cacao es una parte vital en la creación de productos derivados de este fruto. Es por esto que desde el trabajo comunal universitario Desarrollo Agroindustrial de la Escuela de Tecnologías de Alimentos, se diseñó y construyó un prototipo de secador de cacao para el beneficio de pequeños productores en las zonas de Huatuzo y Upala. Lea Bexler, coordinadora del proyecto, explicó cómo puede influir la aplicación de estas tecnologías en estas comunidades. Después de un par de años de trabajar en conjunto con diferentes procesos dentro del TCU, empezamos a entender que uno de los grandes problemas que tienen en la zona y con su proceso de cacao es el secado. El secado de cacao es un problema muy grande allá porque por los efectos climáticos se tiende a humedecer después de que ha pasado el proceso de secado, que es una parte muy importante del grano del cacao. Entonces, al ver que ese era un gran problema, que se humedecía el grano y que podían perder calidad de su cacao, pues empezamos a idearnos cómo podíamos transferir alguna tecnología de secado para que ellos pudieran mejorar ese proceso. Gran parte del proyecto involucra la participación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que estudian carreras afines a las actividades desarrolladas dentro del trabajo comunal. En este caso, Santiago Rivera Angulo, estudiante de Ingeniería de Alimentos, explicó cómo funciona este prototipo. El secador de cacao funciona consta de dos partes. Un colector que básicamente reúne la energía solar para calentar aire y ese aire entra en un compartimiento cerrado que entra el aire por debajo y sale por arriba, el aire ya extrayendo la humedad del cacao. Al ser un ambiente cerrado y controlado, permite que se tenga mayor control de las temperaturas, que evita que entren esporas que puedan afectar al producto. Y es un secado continuo de prácticamente 24 horas, lo cual acelera más el proceso sin perder calidad. El TCU Desarrollo Agroindustrial también trabaja con pequeñas empresas de alimentos y acompaña a pequeños emprendimientos en el desarrollo y optimización de sus productos.